7, 7, 7, 7, 7, numbers, los números, los números, los números, I count, yo cuento, yo cuento, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 3, I count to 3, yo cuento hasta 3, yo cuento hasta 3, I count further, yo sigo contando, yo sigo contando, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 7, 8, 9, 7, 8, 9, I count, yo cuento, yo cuento, you count, tú cuentas, tú cuentas, he counts, él cuenta, él cuenta, 1, el primero, 1, el primero, 2, the second, 2, el segundo, 2, el segundo, 3, the third, 3, el tercero, 4, the fourth, 4, el cuarto, 4, el cuarto, 5, the fifth, 5, el quinto, 6, el sexto, 6, el sexto, 6, el sexto, 7, the seventh, 7, el séptimo, 7, el séptimo, 8, the eighth, 8, el octavo, 8, el octavo, 9, the ninth, 9, el noveno, 9, el noveno, 9, el noveno,